¿Y cómo se gozan a él? ¿Y cómo se gozan a él? ¿Cómo se gozan a él? ¡Soy tanto! ¡Para Cristo! ¡Soy tanto! ¡Para Cristo! ¡Soy tanto! ¡Para Cristo! ¡Eso! ¡Vamos con esa alegría! ¡Gan su nombre! ¡Gan su nombre! ¡Gan su nombre! ¡Gan su nombre! ¡Juan a Dios! ¡Que pide! ¡Que pide! ¡Que pide! ¡Que pide! ¡Que pide! ¡Aleluya! ¡Loria a Dios! ¡Vamos ahí! ¡Gósate! 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 ¡Bazambar! ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Como está el Espíritu de Dios No hay tristeza Como está el Espíritu de Dios Hay libertad Como está el Espíritu de Dios No hay tristeza Como flor de los ayos No hay tristeza Como el Espíritu de Dios No hay tristeza Y 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 no hay tristeza Vamos todos a danzar ¡Asaiga a todos! Y vamos a danzar ¡Vanzar! 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 ¿Qué sucede? ¿Hay libertad? ¿Hay libertad? ¿Cuándo está el Espíritu de Dios? No hay discusión ¿Cuándo está el Espíritu de Dios? ¿Hay libertad? ¿Cuándo está el Espíritu de Dios? No hay discusión ¿Cuándo está el Espíritu de Dios? 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 Con gozo, y alegría Con gozo, y alegría Con gozo, y alegría Aleluya Vamos con esa alegría Lanzando con gozo Y como se goza que no lo vuelca Vamos con gozo Y como se goza que no lo vuelca Como se goza que no lo vuelca Vamos con esa gozo Con gozo Con gozo, y alegría Con gozo, y alegría Con gozo, y alegría Eso Y esto es Mi generación metero Aleluya Con gozo, y alegría ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está presente! ¡Eso! ¡Vamos, danzando, 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 danzando! ¡Vamos, con esa alegría! ¡Y a su nombre! ¡Guy a Dios! ¡Guy a Dios! ¡Que vive, que vive! ¡Que vive, que vive! ¡Guy a Dios! ¡Aquitando con el sol, de alegría cômbra mourning! Cuntos son, de leer, ¡Cuntos son, de dice! ¡Aquitando con la razón, de alegría con scope Xaxar? ¡Queelve, que vive, que vive! ¡Sianja! ¡Que vive, que vive, rock! ¡Si griega! ¡Si Twega,аки, que vive! ¡Si griega, toquiste! ¿Qué d uneure de matter? ¡Siblegh! ¿Qué son y las polares? ¡Suscríbete al canal!